RKO, Lipsis, Jondo, el hijo del dueño, Dímelo Natán, Edu, RD Estamos haciendo que la gente se nos mate, Aquí es bueno o malo, no existe el empate, Ya deja de decirnos tantos disparates, Que tú no eres de Dios, tú te viraste, yeah La música de siempre, eso te hace bruto, Solo hablan de sexo, eso te hace bruto, Drogas y pistolas, eso te hace más bruto, Yo tengo panas brutos y no quiero estar de luto, La música de siempre, eso te hace bruto, Solo hablan de sexo, eso te hace bruto, Drogas y pistolas, eso te hace más bruto, Yo tengo panas brutos y no quiero estar de luto, Entregarte a Cristo es un touchdown en fútbol, Un killebo en voleibol, un home run en béisbol, Siento que voy a las millas en la Mercedes Sport, Si no es pa' algo positivo, a mí no me dejo un corte, Y tiro pa'l diablo, por lo menos yo no digo cosas, Que no estoy haciendo cuando en mis canciones hablo, Feca, 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 tú no endeca, tú no endeca, Dios está esperando al teco, Y al que vende la manteca, pa' que sirvan en su nombre, Yo vine a trabajar pa'l duro, Yo no vine a agradar hombres, Los escombros no van pa'l cielo, No te me escombres, Y cuando viajes al diablo no te asombres, Están siendo herramientas, sí, pero de Satanás, Dios te dice que con toda tu mente tú lo amarás, Aprenderás a predicar demonios satarás, Y como dice el sexto mandamiento, Nunca matarás, Natán el profeta, Yo no quiero estar de luto, Mis rimas son las palas con que al enemigo ejecuto, Cristo la verdad, Eso ni lo discuto, El mundo me ofreció grandeza, Pero lo vi diminuto, Me ofrece mucha fama, Es muy astuto, Yo cambio mil años por estar en su presencia un minuto, Sé que van a criticar, Pero eso lo disfruto, Si me están tirando piedras, Es porque le estoy dando fruto, La vida es una sola, Vívela, Pero la verdad es una sola, Síguela, Dios va a juzgar las obras buenas y malas, Si estás libre de pecado, La primera piedra, Tírala, Vamos, Tírala, Ven, Mídela, Al que le esté faltando fe, Pídala, Tú estás hablando de drogas en tus canciones, Y hay niños escuchándote, Tu palabra, Mídela, La música de siempre, Eso te hace bruto, Solo hablan de sexo, Eso te hace bruto, Drogas y pistolas, Eso te hace más bruto, Yo tengo panas brutos, Y no quiero estar de luto, La música de siempre, Eso te hace bruto, Solo hablan de sexo, Eso te hace bruto, Drogas y pistolas, Eso te hace más bruto, Yo tengo panas brutos, Y no quiero estar de luto, Yo aguanto toda la carga que viene, Soy como un búfalo, Aprende la palabra, Tú tu testimonio, Úsalo, Enséñala a los niños con el evangelio, Músalo, El enemigo es ese que te dice, Abúsalo, Y le dice a los demás, Acúsalo, Después que hiciste lo que hiciste, Eres un gusano, El diablo no me usa, No me usa gusano, Porque yo estoy pa' servir, El que del vicio me sanó, Me bendijo con el Espíritu Santo, Solamente hay un santo, Baby, Yo no creo en santos, Yo he visto a Satanás, Estoy curado de espanto, Muchos son los llamados, Y Dios me escogió entre tantos, Ustedes también pueden ser parte de esto, Aquí solo hay un equipo que sirve, Esto no es baloncesto, Quieren ser diferentes, Y todos son como el resto, Yo ando con el que borra órdenes de arresto, Esto no es baloncesto, 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 Gracias.